Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente estoy acá con ustedes, mi nombre es Levi Durante y nuevamente estoy con un gran personaje del mundo del Detailing, él es Matías Carabajal, más conocido como Pulido Zmingue, desde el país de la bella Argentina. Hoy va a estar con nosotros compartiéndonos grandes temas, así es de que si es la primera vez que estás acá, suscríbete porque justo hoy estamos llegando a los 4.000 suscriptores y la meta es exactamente poder llegar a 10.000 suscriptores para diciembre. Si quieres aprender tips sobre cómo podemos detallar a domicilio, tienes que quedarte en esta entrevista hasta el final porque Matías va a dejar sus mejores tips y el último lo va a dejar hasta el final, así es de que no te va a salir. Matías, un placer estar contigo, la verdad sos una gran persona que tiene una gran trayectoria y por favor quiero que te presentes, contanos desde dónde nos estás transmitiendo para Guatemala y el mundo entero que te está viendo acá, vamos a ver cuánta gente se conecta hoy y contanos cuánto tiempo llevas en el Detailing. Matías. Bueno, muchas gracias por invitarme. Sí, la verdad que hace ya unos cuantos años que arranqué con esto. Yo estoy ahora en Capilla del Señor, que es Buenos Aires, Argentina, las afueras del centro de Buenos Aires. Y bueno, sería digamos la capital de Argentina, Buenos Aires. Yo hace unos 14 años que arranqué con esto, un poco por hobby, para digamos tener una salida, digamos un despeje de la cabeza, por así decirlo. Y también por curiosidad, arranqué averiguando qué era el tratamiento de teflón que había en ese entonces acá en Argentina, que no se podía conseguir mucha información. Ok, contanos para los más nuevos qué es el tratamiento de teflón. No, en esa época, sí, hoy en día es por ahí más fácil explicarlo como un tratamiento acrílico, por así decirlo, un sellado acrílico. Pero en ese entonces se aplicaba con una máquina que en lugar de pulir más lo que rayaba, un cero kilómetros por ahí te lo rayaba más de lo que estaba. Y era como un producto misterioso, los que hacían eso no te querían dar información. Y yo justamente tratando de encontrar información me encontré en Inglaterra con lo que es conocido como el detailing. Y ahí es donde me asombró muchísimo todo el procedimiento que se hacía. Cosa que con el tratamiento de teflón no se pulía, por ejemplo, antes de aplicar la protección. Era simplemente aplicar el sellador arriba de las rayas, por así decirlo. Sin hacer ningún tipo de corrección prácticamente. Exactamente, exactamente. Entonces encuentro que se preparaban autos para exposiciones en Estados Unidos, torneos de elegancia en Estados Unidos, en Inglaterra, y en diferentes foros que había en ese entonces, o grupos que se formaban. Y empiezo a conseguir información, a preguntar. Y a partir de ahí empiezo a ver qué es lo que yo puedo conseguir en Argentina. Qué tipo de productos. La verdad que había muy pocos, había por ahí algún que otro producto de 3M o DuPont que había en esa época para taller de pintura. Y lo que no conseguía me lo fui trayendo de afuera de a poquitito. Y decidí conseguir todas las herramientas, los productos, y de ahí largarme con mi auto. Hace unos 14 años atrás, más o menos. Y ahora más o menos, eso fue hace 14 años. Y cuéntame, ¿cuál fue la primer limitante que crees que te encontraste cuando empezaste? Algo sencillo, que la verdad que no podía creer que sea el limitante, que era la microfibra. No había microfibras en Argentina. Ah, mira. En ese entonces no se conseguían. Así que el primer trabajo que hice, lo hice con algodón. No con algodón, el que se conoce normalmente, sino trapo tipo remeras de algodón. Que se conseguían en las pinturerías, por lo general. Que era bastante suave. Entonces retiraba con eso los productos. Y después justo se dio la casualidad que al tiempito, una empresa empezó a vender microfibras en el supermercado. Así que eso fue un avance. Y 3M también empezó a traer las primeras microfibras. También se conseguían algunas. Pero eso era una limitante. Yo arranqué, obviamente, haciendo correcciones. Y aplicaba cera, que era lo único que había en ese entonces. Hasta que me pude comprar el primer sellador acrílico, que me lo traje de Estados Unidos. ¿Qué cera aplicabas al inicio? La primera que me compré fue una de DuPont, que se conseguía acá en Argentina. Se llamaba Kerr. Que era para taller de pintura, básicamente. Lo que más se conseguía eran esos pulidores y, digamos, ceras. Que era lo básico que se aplicaba. Y, bueno, hasta que pude comprarme el primer sellador acrílico, que fue el Clase. Era una marca que creo que se sigue vendiendo en Estados Unidos. Clase High Glossiland. Y, bueno, a partir de ahí me empecé a comprar también pulidores que no había acá en Argentina. Como los primeros Mencerna y algunas de otras marcas. Me contaste hoy que estábamos hablando justo antes de empezar la entrevista que estabas trabajando un auto. Justo antes de que arrancáramos la entrevista. Contanos acerca de la peculiaridad del auto que estabas trabajando hoy hace un par de horas o minutos antes de empezar. Sí, hace muy poquito. Terminé hace menos de una hora. Y estoy trabajando en un Lotus. Hoy terminé, digamos, la primera etapa. Es un proyecto de una persona que armó por completo el auto. Lo restauró todo, lo pintó en su casa. Y se encontró con el problema de que no podía pulirlo porque es un negro sólido. Y es un Lotus que hay 100 en el mundo. Es el Lotus que es conocido por la película James Bond. Hay una de las películas de James Bond que se mete ese Lotus en el agua. Oh, ya sé cuál es. Bueno, pero en este caso es una versión negra que era John Player Special que era el campeón en el Fórmula 1 en ese entonces. Y bueno, lo restauró completo y me llamó para que yo lo pule. Lo tuve que lijar y pulir y bueno, hicimos pintura monocapa. ¿Qué se siente lijar un carro cuando sabes que solo hay 100 dedos en el mundo y un error podría convertirlo en el número 99? No, no, la realidad es que como estaba restaurado y tenía el apoyo del cliente, tenía permiso para lijarlo, para que quede bien. Y si se había dado el caso, si se pelaba, se hacía un retoque, no había problema. Por suerte no hubo que hacer ningún retoque y quedó bárbaro. Ahora, una vez que lo puliste, todavía es armado, le faltan los vidrios y calcomonías y un par de cosas. Una vez que termine de armarlo, me vuelve a llamar y hago una corrección nuevamente porque se va a volver a marcar todo en el armado, seguramente. Seguro, seguro. Bueno, pues Matías, ya hay gente que te está viendo. De hecho, está tu amigo y compatriota Tonga Shine Detailing. Creo que si no estoy mal, se está desvelando y creo que andas en Italia, amigo. Si no estoy mal, vi que puso ahí que se iba a desvelar porque te quería ver en vivo, porque no es lo mismo ver el video podcast en diferido que verlo en vivo. Así es para que la gente que está haciendo un esfuerzo, muchas gracias. Bueno, y hay gente desde Colombia, Palomo Con, desde Venezuela, Gustavo Gutiérrez, dice saludos. Le vi Diego Tuche, dice. Hola, Le vi. Saludos desde Jujuy, Argentina. Un maestro mingue. Hice el curso con él. Hubieron varias personas de mi pequeña comunidad que ya me sigue. Me decía, mira, es un crack. Yo hice el curso con él y no se quieren perder esta entrevista. También está aquí mi amigo Daniel Martínez de Colombia. Y obviamente nuestro moderador ahí del área del chat, Alonso Rodríguez, quien también está haciendo donaciones para que podamos seguir llegando a más personas. Matías, cuéntanos. Mucha gente cuando quiere empezar inicia con la premisa que es una realidad para muchos, el hecho de encontrar dificultades. Y por esto voy a hablar, número uno, pues el número uno en la falta de experiencia. Es decir, cómo se llega a alguien a tu nivel, al nivel que has llegado, que la gente te confíe el tipo de carros que haces. Para quienes no lo saben, pues Matías es una persona que tiene una larga trayectoria y en el detallado y la restauración de vehículos muy exclusivos, vehículos obviamente de gran valor. Y si bien, si bien el detailing debería ser idealmente mismo, hay que decir una cosa bien clara. No es lo mismo estar detallando un, voy a decir, una marca, por decir, un Toyota, un Honda, un Corolla, que no tiene nada de malo, pero el riesgo, el nivel de detalle, de conocimiento, de perspicacia que tienes que tener para este tipo de vehículos y sobre todo por el resultado que este tipo de clientes va a empezar. Muchas personas conocemos como casos como el tuyo, donde vamos a empezar a conocerlo poco a poco y vemos inalcanzable llegar. Nos damos cuenta que hoy por hoy las dificultades son otras, que hay todos los productos habidos y por haber, y si no están en tu ciudad, los puedes traer muy fácil. Cuando alguien va a empezar, ¿cuál sería el primer consejo que le harías? Independientemente si va a decidir trabajar a domicilio o en una ubicación física. ¿Cuál sería tu primera recomendación? Después que ya llevas 14 años en la industria, regresarías 14 años atrás, no tienes la barba que tienes hoy, estás un poco más joven, y qué consejo le darías al Matías de antes y a los que te están viendo el día de hoy o escuchando en el medio del podcast. Bueno, en principio yo creo que no cambiaría nada de lo que hice al principio. Fue muy lindo ir aprendiendo sobre las marchas de cierta manera con los productos que había en ese entonces. Hoy en día hay una ventaja porque hay mucha tecnología en los productos, así que por suerte, y las herramientas, ¿no? Por suerte, se puede trabajar con un poquito más de facilidad. Yo creo que si hubiese habido estos productos cuando yo arranqué, hubiese sido todo mucho más sencillo. Pero, por otro lado, la complejidad de los productos que había en ese entonces y las limitaciones en ciertas cosas me hicieron ganar experiencia. En principio yo creo que eso es lo más importante, tratar de acumular experiencia. También, por supuesto, tener teoría, hacer la teoría, para mí sirve muchísimo. En el caso tuyo, que estás armando un podcast, es importante también escuchar experiencias de los demás, todo el tiempo actualizarse, ver foros, eso es algo que me apasiona, y siempre aprendo algo de, en cualquier parte, algo nuevo hasta el día de hoy. Así que, en principio, tener la mayor cantidad de teoría posible, tratar de entender todo, y después práctica. A eso quería llegar primero, y qué bueno que lo mencionas y te hago la pregunta puntual. ¿Crees que es importante el tema de conocer la teoría, los aspectos técnicos? Hay gente que dice, pues yo nunca tomé un curso, yo ni sé lo que es el pulimento, solo sé que lo aplico un par de gotas acá, y le doy tres minutos, pero no entiende cómo funcionan los abrasivos, cuál es el tiempo de corte, cuál es tu recomendación en ese punto, y quiero hacer mucho énfasis en cuanto a conocer la parte técnica, teórica, vamos a decir, que hay quienes la ven y la desprecian, como dice, eso es solo pura teoría, ¿importa? ¿No importa? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? En el caso mío, a mí siempre me dio curiosidad entender cómo funcionan las cosas, y cuando estaba haciendo algo quería entender por qué lo hacía. Prácticamente se puede enseñar a pulir, o cómo llevar la máquina, pero siempre está bueno entender, lo más que se pueda, tener conocimientos de cómo funcionan los productos, de qué son los barnices, qué problemas tienen, y eso te ayuda a darte cuenta cómo solucionar problemas. O sea, partiendo de la base, que cada auto que pulimos nosotros es diferente, por más que sea la misma marca, ya te cambia el barniz, entonces nos vamos a encontrar con problemáticas constantemente. Entonces hay que entender por qué pasan las cosas, no simplemente pulir como un robot, sino que hay que estar atento, ver las temperaturas que levantan, y todo eso te lo da mucho la teoría. Si yo no supiese que ciertos abrasivos por ahí hay que degradarlos, capaz que si le doy dos pasadas estoy dejando muy dañada la pieza, hay que darle seis pasadas, qué sé yo por decir algo. Entender qué principio tiene un producto, cómo ancla, si se puede aplicar después de cierto tiempo, si tiene que estar curado un barniz para aplicar un sellador, un montón de detalles que lo aprendés por ahí en teoría, que después te sirven en el momento de aplicarlo. Así que creo que sirve mucho. Y después, por supuesto, la práctica. Si no, muchos alumnos míos, pasa que por ahí terminan de hacer el curso, inclusive el práctico, hace mucho que no hay práctico, pero no se animan por ahí a pulir los primeros autos. No, que no es el marismo. Bueno, hay que meter mano, hay que probar con el auto de algún familiar, con el propio. Yo arranqué cometiendo errores en mi auto. O sea, en menos de tres meses ya le había pelado el techo de tantas veces que lo había pulido, por ejemplo. Lo podía subir todo el tiempo. Y de hecho, un grave error que yo cometía, yo el primer auto que pulí, que fue el mío, logré muy buena corrección. Había eliminado todos los swings, todos los defectos que podía sacar, pero quedaba siempre inconforme con sacar rectas. Entonces, todos los fines de semana intentaba volver a sacar rectas. La cuestión es que terminé pelando el barniz. Así que... ¿Qué máquina usabas? Mirá, si te cuento. Contá, contá, porque de eso se trata acá. La realidad es que yo arranqué mi proyecto con un aguinaldo. Con el aguinaldo. Y justo había un lote de unos productos y una máquina usada, un taller de pintura, se ve. Y la máquina era una marca que se ve acá en Argentina que se llama Doh Buen Pagio, pero muy antigua. Esa máquina tenía... Tenía dos velocidades. Tenía como una especie de... Parecía una tecla de luz de prender y apagar. Decía uno y dos. Súper básica. Súper básica, pesadísima. Una máquina circular. Y la velocidad uno era 1.500 revoluciones por minuto. La uno. Y la dos era 3.500. O sea que ya arrancaba mal. Arrancaba con el máximo de velocidad. Entonces cuando ya arrancaba a levantar el producto, salpicaba todo. Tenía que prenderla y apagarla para regular la velocidad, por ejemplo. Después me fui dando cuenta justamente por leer teorías. Veía que las máquinas de la gente de afuera arrancaba a 600 revoluciones, a 1.000 revoluciones, y era mucho más fácil. Entonces yo la prendía y la apagaba para bajar. O sea, después que empecé a hacer los primeros trabajos, junté dinero, lo primero que hice fue comprarme una buena pulidora y a partir de ahí me cambió la forma de trabajar, ¿no? Pero no, sí, una desgracia mi primera máquina. Por ahí dando una foto, dando vuelta. Dice Leonel Sainz, una pregunta. ¿Es necesario relijar cada auto que haya que pulir? ¿Es necesario utilizar lija de grano 3.000 para empezar previo a sumo al detallado? No, en realidad se hizo muy conocido el sistema Trisac en su momento de 3M que ellos te decían que eliges primero con 3.000 y a partir de ahí empiezas la etapa, digamos, de corrección con un producto de corte. Pero eso era más que nada porque estaba apuntado al repintado. Y por otro lado, en barnices duros, que por ahí el mismo pulidor paso uno típico de 3M no podía por ahí levantar los daños, los switches, las rectas que tenían, era más fácil levantarlos si yo primero lijaba con sistema Trisac 3000. Hoy en día la tecnología que tiene los pulidores sacan defectos muy severos así que no es necesario. cuando se lija y por qué yo por ejemplo estuve lijando el lotos que hice porque era un auto que estaba repintado o sea, recién se acababa de restaurar, se repintaba y tenía ciertas basuritas, defectos, entonces hubo que lijar toda, matear toda la pintura para yo recién empezar a darle digamos la corrección. Básicamente el lijado está apuntado para la repintura. No, salvo excepciones de hoy en día que necesites lijar ya directamente se corrige todo con las pastas que tienen muchísima tecnología. Justamente esa es otra pregunta que te quería hacer es cuál es tu opinión acerca de los carros que vienen de fábrica, le hincapié de fábrica con una textura de piel de naranja que en algunos casos parece más bien piel de piña o piel de cocodrilo y el cliente busca o desea eliminar esa textura de un carro a sumo perdón, insisto con pintura de fábrica y pues ya tú sabes verdad que hay muchas marcas que hoy por hoy por la reducción de la emisión de gases y por temas de costos de producción están poniendo mucho menos pintura de la que normalmente traían autos 10, 15 años atrás. Exacto. ¿Cómo abordas esa situación y cuál es tu consejo para todos aquellos de los ITEL que eventualmente se enfrenten a un escenario donde hay un carro que nunca ha sido repintado que viene directamente desde fábrica y que lo que el cliente quiere es eliminar esa textura en la pintura? La realidad es que hay muy poco espesor hoy en día en los barnices de fábrica y la piel de naranja hace pocos años no sé exactamente empezó a cambiar cada vez peor inclusive en los autos de altísima gama totalmente se ve mucha piel de naranja la realidad es que esa piel de naranja no es tan sencilla de desnivelarla como la de un auto repintado porque un auto repintado tiene más espesor ese barniz a propósito para poder lijar sacar las basuritas en el caso del repintado del repintado de los autos cero kilómetros viene pintado por robot y hay un problema que están teniendo digamos y por qué tienen más piel de naranja que el problema arranca en el primer el primer ya tiene piel de naranja generado por el robot y después el mismo barniz copia esa piel de naranja entonces si yo quiero elijar un cero kilómetro voy a estar ya copiando la base no va a ser tan sencillo eliminar la piel de naranja y es muy probable que por querer eliminar esa piel de naranja justamente dejemos el espesor muy bajo ante todo hay que entender que el barniz está para protegerlo a nivel UV a la pintura del vehículo totalmente y para que cumpla esa función por lo menos tiene que tener 50 micrones de espesor y si nosotros tenemos en cuenta que un cero kilómetro tiene aproximadamente 120 micrones y cada vez tiene menos 110 100 y que andan rodando ahora en los 80 carros que nunca han sido pulidos imagínate exactamente entonces imagínense lo que queda de barniz porque ahí está contando desde la chapa hacia arriba tenemos total tenemos color y tenemos el barniz entonces estamos perdiendo y estamos sacrificando el vehículo del cliente yo recomiendo lijar en casos extremos vehículos por ahí que están muy dañados a veces pasa algo increíble en el telling que yo antes la verdad que no podía creerlo que uno por ahí come menos pintura lijando que puliendo totalmente entonces a veces te ayuda mucho pero en un barniz original hay que tener mucho cuidado hay que saber medirlo totalmente bueno vamos a empezar entrando en materia contanos un poquito acerca de cómo yo pues en este canal trato también como de obviamente darle énfasis a la parte técnica también y soy un fiel creyente que para poder tener éxito y durar en este rubro tiene que ser como muy bueno en tu oficio pero también muy bueno para comercializarlo lo digo siempre no importa que seas ustedes en Argentina el asado que seas el mejor chef de un asado si nadie llega a tu restaurante y no sabes cómo vender el plato de carne cómo antes de que nos empieces a contar tu camino cómo empezaste a adentrarte en la parte y cómo lograbas pues trabajar a domicilio cómo fue que empezaste a comercializarte y la gente empezó a confiarte en sus carros y encontraste un nicho muy específico que estabas atendido y cómo fue para ti ese proceso fue un proceso intencional se fue dando poco a poco o tuviste algunas acciones que viéndolo atrás tal vez de manera inconsciente hiciste pero que hoy por hoy las identificas cuéntanos un poquito acerca de ese proceso fue muy raro porque bueno primero y principal como para ubicarlos no existía Facebook no había Instagram así que hoy en día es una herramienta que cualquier persona que arranca hoy mañana pone dinero en Instagram y ya puede trabajar porque le llega a la gente totalmente bueno donde yo vivía en ese entonces que era Pilar es a 20 kilómetros donde vivo ahora es una zona que hay muchos barrios cerrados muchos countries y justamente ahí hay mucha gente con dinero con autos lindos entonces me di cuenta que es en un lugar digamos para ofrecerle el tipo de servicio que en cierta manera por un auto común era relativamente caro pero caí por accidente en ese lugar porque el tema es que los primeros trabajos que yo empecé a hacer digamos cobrados y al público porque primero arranqué haciendo todos los vehículos de mi familia y a partir de ahí me sentí ya con confianza como para salir a vender mi trabajo y de hecho estuve años te diría que los dos primeros años todo lo que cobraba compraba productos afuera compraba productos y estuve solamente para digamos conseguir los productos clave clave perdón que te interrumpa una pausa acá mucha gente cuando y eso pasa en todos los tipos de emprendimientos empezamos a ver los primeros frutos y es como que uff ahora me merezco me voy a comprar no sé la gorra que quería la remera o sea me voy a comprar me voy a dar estas vacaciones cuando lo que tu bebé tu negocio necesita es que reinvertas en él eso incluye los herramientas y productos y también en tu conocimiento así que gracias para hacer hincapié perdón que te interrumpa pero creo que hay cosas como que quiero y lo que trato de hacer yo acá es como ir como que sacando esas perlas que van diciendo y hacer como que más énfasis porque hay gente que empieza a ver los primeros frutos y lo que se hace es como mi papá se come la ganancia y después no queda para seguir sembrando exacto exacto entonces bueno la realidad es que los primeros trabajos yo los empecé a hacer de clientes por medio de mercado libre un mercado libre y se dio la casualidad que no sé por qué motivo la gente que me llamaba era de a 50 kilómetros de donde vivo yo que es capital federal digamos y venían hacia Pilar me dejaban el auto en la casa de mi tía o muchas veces lo hacían en el taller de pintura mi tío tenía un taller de pintura entonces de ahí también un poquito que yo chupé el hecho de ver un auto recién pintado brilloso porque yo trabajaba de chico con él me llevaba los primeros autos al taller de pintura de mi tío entonces en un momento me di cuenta que no sabía vender mi servicio la gente cuando me llamaba le contaba lo que valía y el tiempo que tardaban a hacerlo no entendían porque comparaban con el teflón que lo hacían en dos horas entonces me di cuenta que la gente necesitaba ver lo que yo hacía realmente en ese momento hablé con mi tío que estaba muy contento con los resultados que yo hacía de los autos que veía que llevaba al taller de él y le dije ¿sabes qué me parece? voy a empezar a trabajar a domicilio me dice no, ¿cómo vas a trabajar a domicilio? lo que haces vos te lo van a copiar y lo van a hacer ellos y no te van a pagar le digo no, estoy seguro que no lo van a poder hacer porque es muy complejo correcto la cuestión es que me quedé pensando en eso y dije no, bueno voy a ver cómo trabajo a domicilio empecé a hacer unos flyers que lo hice yo y empezaba a repartir en los supermercados en todos los autos del supermercado autos que me gustaban le ponía el flyer por supuesto ese flyer lo tiraban a la basura hasta que un día dije no, yo tengo que apuntarle a la gente que vive en los barrios cerrados fui a un kiosco de diarios donde venden los diarios de, digamos revistas y el diario que más se vendía en ese entonces era el diario del domingo donde estaba toda la gente justamente en el barrio cerrado entonces hablé con la persona del puesto de diarios y le dije mira, yo tengo estos flyers te quiero pedir si lo podés poner adentro del diario y cuánto me cobras y hace de cuenta que le he guardado 100 flyers 200 flyers como mucho y la persona ponía todos los flyers adentro del diario y los repartía en los barrios cerrados bueno de esos 200 flyers me llamó una persona que fue mi primer cliente a domicilio le conté el trabajo que hacía lo que valía le pareció caro pero me dice bueno, está bien no importa vení y lo vas a hacer en mi casa una pregunta Matías ¿qué decía el flyer? quiero tratar de imaginarlo imagínate que tengo acá una hoja más o menos como esta ¿qué le pusiste? ¿qué le pusiste? porque no había tantos programas como hoy en día como Canva y cosas que diseñas y no necesitas mucho conocimiento ¿qué le pusiste? quiero saber la realidad es que lo terminé haciendo con Word así que imagínate la calidad del flyer y siempre siempre hice todo yo en ese sentido seguro soy muy de meter la mano y lo que hice fue pegar marcas en ese entonces marcas conocidas eran 3M Dupont puse clase que ya tenía el sellador clase de una otra marca y puse en ese entonces había puesto detailing pulido de vehículos preparado para exposición y qué sé yo y bueno y a una persona le llamó la atención eso preparado qué bárbaro y me preguntó qué era eso no, nada yo pulo el auto para que quede brilloso le hago bueno un lavado especial la cuestión es que por eso entró justamente pero ponía más que nada todo lo que yo hacía claro pero era muy difícil de escribir obviamente la palabra detailing no se escuchaba tanto pero pulido sí de hecho también eso me llevó también a ponerme un nombre de hecho no sabía qué nombre ponerme NINGUE es mi sobrenombre de toda la vida entonces puse pulidos para que la gente entienda lo que hacía que era un pulido básicamente pulido NINGUE ok eso es clave mirá que cuando yo inicié puse un nombre porque quería sonar cool en inglés error o sea mientras más claro y descriptivo sea mejor sí aparte es feo y nadie me lo robó la cuestión es que fui al barrio a hacer el primer auto y había lavado el auto había hecho la primera etapa no ni siquiera había descontaminado y habían pasado más o menos unas dos horas y a partir de ahí salió el cliente que venía cada rato dijo no esto quedó espectacular no puedo creer cómo quedó el auto y recién había descontaminado recién había terminado lavar digo pues todavía no empecé recién tengo que empezar a pulir ya con el descontaminado había visto la diferencia y bueno ese día debo haber terminado cerca de las 7 de la noche y no podía creer todo lo que había hecho ese vehículo y en ese entonces creo que había hecho tres etapas de corrección rapidísimo una etapa de descontaminado cordero pulimento medio y terminación y después de eso el sellador y era un auto negro un Golf MK4 negro y no podía creer que había quedado como un espejo y a partir de ahí ese cliente me llevó por lo menos a 5 clientes más o sea entonces a partir de ahí empieza el boca a boca totalmente publicidad de boca a boca exacto que hasta el día de hoy básicamente es lo que digamos armó mis clientes y sigue armando mis clientes si bien yo empecé a darle un poquito de bolilla a lo que es Instagram Facebook lo manejo todo yo nunca conté un community simplemente saco fotos pongo pongo alguna foto de los trabajos que voy haciendo y algún que otro cliente cae por ahí pero y te voy a decir que es bien bien consistente incluso su forma de comunicar o sea la forma las fotos son como muy similares en el sentido de que que se ve que no no fue que agarré el celular y me improvisaste o sea hay un mismo un mismo lenguaje me pudieras contar acerca de cómo fue la movilización porque creo que es un tema del domicilio las personas que empiezan se imaginan y ven sobre todo en Estados Unidos que la parte móvil también es como estas vans que las abres tienes tu propia bomba de agua que tienes tu planta eléctrica y tienes todo este set up que funciona muy bien para las redes sociales y termina por desinflar a muchas personas que ya tienen la práctica tienen el conocimiento como tú dices ya trabajan en los carros de la familia pero no saben dar ese primer paso y no saben cómo hacer ¿cómo te fue a ti? bueno a mí lo que me pasó es justamente por ver muchos de los grupos de Estados Unidos era ver eso ver ese equipamiento que tenían los lavados y por otro lado lo que se cobraba un lavado que hasta el día de hoy es muchísimo dinero lo que se cobraba un lavado en Estados Unidos y no se podría cobrar acá entonces no es rentable hacer un lavado acá a domicilio por los kilómetros por el movimiento lo primero que yo me doy cuenta en el primer trabajo a domicilio que hago es el tiempo que me llevó el lavado yo tuve que lavar el vehículo y mal que mal lleva mucho tiempo por más rápido que lo hagan entonces yo me di cuenta que no podía incluirlo en el servicio entonces a partir de ahí todos los clientes que me contactaban les pedía que tengan lavado el auto el día anterior lo laven entonces yo arrancaba el trabajo recibiendo el vehículo lavado del día anterior o a la mañana y le hacía un waterless estaba con un retailer con un waterless sacaba el polvillo y a partir de ahí arrancaba a descontaminar de esa manera yo me ahorraba por lo menos dos horas que eran vitales para la meta que yo tenía que mi meta era trabajar un auto en el día o sea porque esa es otra la gente no entendía que yo podía estar dos días con un auto y yo no paraba ni un segundo y lo hacía en el día entonces eso ya me sacaba me ganaba hacía ganar dos horas y a partir de ahí arrancaba la corrección la verdad que en ese entonces se podía hacer una corrección obviamente no tenía el mismo nivel que ahora que hoy en día es mucho más más compleja pero en ese entonces hacía correcciones de tres etapas cordero pulimento en medio terminación y después sellado va se ponía a hacer abusos de los señores en vínico así que que nada lo primero que nada era reducir el tema del lavado para no tener que contar con agua si bien te daban aguas en los lugares no es tan problemático como en Estados Unidos me ahorré me ahorré el lavado y a partir de ahí arrancaba con descontaminado y corrección y bueno importantísimo yo iba en mi auto importantísimo tratar de tener todos los productos y acá volvemos a lo que hablábamos al principio de la teoría de entender los productos un vehículo te puede funcionar con un producto pero por ahí no con otro entonces si no tenés ese producto en la valija te quedás a pata o sea como decimos acá no puedes seguir trabajando entonces lo primero que aprendí es a tener todo el arsenal todos los productos que fui comprando en el auto sí o sí porque el día que no llevas un producto es el día que no necesitas ¿te pasó algo alguna vez que llegaste con un cliente y no tenías algún producto y qué hiciste cómo lo solucionaste que por X o de razón no lo metiste al auto y tuviste que buscar una alternativa sí una vez me pasó que me olvidé un pulimento de corte entonces sí creo que una vez me había pasado eso y nada simplemente fui compensando con paños o sea le di más mecánica a los pulimentos finos y fui logrando el corte o sea tenía que pulir más veces claro el cordero y pulimento fino o medio lograba la corrección le daba el doble de pasada y lograba la corrección ahí también donde me di cuenta que cómo mienten las marcas en cierta manera de que te decían en ese entonces vos tenés que usar el producto 1 con el paño 1 el producto 2 con el paño 2 y el producto 3 con el paño 3 no yo a partir de conocer los productos yo siempre fui en cierta manera mezclando productos para lograr el mejor resultado algo importantísimo y vital que hasta el día de hoy lo hago en cada vehículo que pulo es el spot test o el test spot o el cuadradito de prueba para saber en el caso mío no cuál es la corrección sino cuál es la mejor corrección y la más rápida ahí está eso creo que es claro para mí yo tengo que determinar no sólo cómo mejor queda corregido sino cuál es la manera más rápida y a veces son maneras que son inimaginables yo lo primero que hago es tratar de probar hoy en día que hay rotorobitales si con una rotorobital lo puedo corregir en una sola etapa bárbaro porque gano tiempo ahora si yo pierdo tiempo con la rotorobital cordero rotativa cordero rápido todo el auto y después termino con la orbital pero mi decisión en la elección de productos paños y herramienta es la mejor terminación en el menor tiempo mira que es una de las cosas que creo que es muy importante y qué bueno que lo tocas porque a veces como que idolatramos esta idea de bueno hice un carro en 95 horas y le metí y obviamente hay visiones distintas pero una de las cosas ya sea que trabajas a domicilio o incluso si trabajas en una ubicación física el factor del tiempo es un factor que es tu activo más importante no debes de buscar esa rentabilidad alguien justamente pregunta cómo le haces para probar los productos y testear es decir qué buscas para decir ok hice este test acá hice este acá qué es lo que buscas por ejemplo qué tan fácil es no sólo la parte de eliminar las imperfecciones pero influye también qué tan voy a usar entre comillas limpio es el producto en cuanto a generación de polvo o no o cuántas son como que los dos factores o el factor que tú buscas ya sé que ya lo dijiste mejor terminación y menor tiempo pero cómo cómo llegas a esa respuesta o qué es lo que tiene que pasar para que llegues a esa respuesta si me puedes dar un ejemplo sí bueno hoy en día es mucho más fácil por la calidad de los productos que hay claro en el caso mío yo utilizo los pulidores Koch he pasado por todas las marcas pero soy justamente el técnico de Koch para la Argentina y bueno una de las características de Koch es que no hace polvo o sea es un producto muy limpio tiene excelente corte y no hace polvo y yo por ejemplo cuando cuando empecé que usaba otro tipo de productos o los primeros por ahí Mencerna que salieron en su momento MWire 105 y 205 que iban muy rápido pero me pasaba que hacía mucho polvo y una contra también que no la nombré del domicilio y hay que tener en cuenta habrán visto que yo por ahí cuando hago los trabajos enmascaro mucho porque yo no tengo tiempo por ahí si hago polvillo después poner a lavar el auto o a limpiar o tener aire como para limpiarlo entonces para mí es vital enmascarar en ciertos lugares para no estar después sacando polvillo ni restos de pulimento así que lo que trato de hacer es el producto más limpio posible y nada hoy en día es mucho más fácil antiguamente la verdad que era un problema de hecho les cuento una anécdota por ahí los chicos hoy en día no tienen ni idea de lo que es eso pero cuando yo empecé a abrir los primeros autos empapelaba los vidrios con papel de diario porque si me caí una gota de pulimento del pulimento de corte en el vidrio y yo terminaba el detailing y no lo había limpiado tenía que sacarlo con tínero porque se adhería muchísimo ni hablar si el trabajo me llevaba dos días al otro día era imposible sacar la pasta era como que fuera cemento claro claro sí así que que nada hoy es mucho más sencillo pero para mí es importante que el producto no ensucie otro tema yo tengo la suerte de trabajar en una agencia que hace años confía en mí que se llama Multimotors acá en Argentina y ellos fueron los primeros que me abrieron la puerta digamos de los superautos para mí que era un sueño a pulir autos que veía que pulían en digamos en Estados Unidos y en Europa y bueno ellos me hicieron hacer mi primer Porsche y en el medio del salón de ellos donde tenían sus autos expuestos entonces para mí es importantísimo que se suciera alrededor yo estaba puliendo y al lado tenía otro Porsche una Ferrari así que también busco por ese lado la limpieza buenísimo acá pues la gente te sigue comentando gracias amigos a todos los que están comentando obviamente por razones no puedo leer todos los mensajes porque si no pues pasaría el 70% de la entrevista interrumpiendo a Miguel y mira que me gusta hablar y a menudo te interrumpo dice acá déjame ver acá te escribe Charlie Avila desde Argentina dice un grande en el detailing y eso que aún no lo conozco personalmente solo por mensajes de Whatsapp es una gran persona muy humana muy atento como siempre brindando sus conocimientos personas que te saludan desde Chile personas desde aquí Guatemala Héctor Adolfo Jimmy Fabián desde Colombia dice Palomo acá yo también muchas veces pido que me laven el auto antes de llegar y acá nuestro amigo Alonso Rodríguez Sugio dice Matías ¿cuánto tiempo te lleva la corrección en un caso difícil a domicilio y cómo lo manejas? bueno hoy en día ya es como que tengo establecidos los clientes voy dando vueltas sobre mismos clientes son gente que por ahí tienen colecciones de autos así que constantemente están cambiando vehículos y mis clientes son bastante conocidos para mí saben la forma de trabajar y me piden cosas digamos específicas entonces ya ¿podrías desarrollar qué significa una cosa específica para que entendamos? no por ejemplo hay gente que por ahí necesita una corrección de exposición de que salga hasta la última raya y que yo le dedique dos o tres días a la corrección ok no lo necesita o por ejemplo limpiar los pasarruedas con vapor el chasis todo eso significa tiempo y por ende dinero también para ellos claro otro consejo y otra otra digamos cosa que yo descubrí que apunté en mi trabajo yo me di cuenta que lo que marcaba la diferencia era el pulido de la corrección de los barniz después limpiar una rueda limpiar el interior era relativamente sencillo y la gente a mí me llamaba por el pulido justamente por la corrección entonces yo siempre hice hincapié a que mi trabajo tenía que estar bien la corrección y después el resto era secundario o acordado con el cliente ah mirá interesante muchos muchos de los trabajos no requieren que yo limpie pasarruedas simplemente simplemente vaya corrija y proteja la pintura buenísimo ese tipo de cosas yo tengo en cuenta con mis clientes eso creo obviamente ajá dilo sí obviamente los mismos clientes hay vehículos de su colección o vehículos que por ahí son preparados para su concesionaria que me dicen no a este auto es especial le vamos a hacer el interior le vamos a hacer el chasis la mejor corrección que se puede hacer porque ese es otro muchas veces me toca hacer vehículos monocapa que tienen inclusive el monocapa original y uno tiene que ante todo preservar el barniz no puede ponerse a sacar una recta y por sacar esa recta dejar traslúcido la pintura entonces hay que ante todo ser consciente sobre qué estás puliendo cuánto se puede pulir cuánto se puede corregir y todo eso bueno por suerte tengo acordado con mis clientes y te diría que un 90% de mis clientes directamente me llaman me dicen mingue me compré este auto vení a verlo hacerle lo tuyo y directamente me dan libertad para que yo haga lo que necesita el vehículo y no hay ningún problema con eso buenísimo buenísimo quiero agradecer a la gente que se sigue uniendo vamos ahorita por 58 espectadores en vivo que te están viendo y están lloviendo más preguntas así es de que voy a ir acá con la siguiente dice Nakari Avedano es una chica y de saludos desde Colombia con la pregunta que hicieron dice para eliminar suiles muy notorios entonces no recomiendo usar ningún tipo de lijas ni 3.000 ni 5.000 gracias creo que hay mucho contexto porque no puedes decir una respuesta sí o no pero qué podrías decirle a la mía que todavía le quedó un poco de duda en cuanto a las líneas que quedaron a lo que te referías tú con las rayas rectas que te quedan después de haber corregido exactamente igual no terminé de responder el anterior que me preguntó cuántas horas me llevaba va a depender de cada vehículo es imposible por lo general hay vehículos que los hago en 12 horas una característica que yo tengo es que arranco y le doy sin parar hasta que termino muchas veces salvo que por ahí yo tenga arreglado que vuelva al día siguiente siempre trato de hacerlo en el menor tiempo posible porque significa traslado kilómetros que tengo que hacer pero por lo general la mayoría de las correcciones se hacen en 8 12 horas buenísimo y si un vehículo es muy complicado trato de hacer la mayor cantidad del corte el primer día tratar de dejarlo cortado y al segundo día hacer la terminación y el sellado buenísimo buenísimo la siguiente pregunta volviendo al tema de las lijas ajá lo que me preguntaban sobre las lijas las lijas tan finas te ayudan a un vehículo que está muy dañado a por ahí a nivelar esas rayas sin comer tanto tanto barniz como cuando por ahí pulís con un cordero pero eso es una es difícil determinarlo hay que tener experiencia y hay que darse cuenta justamente en ese spot test que yo les hablo de darse cuenta si a mí me está llevando cuatro intentos con el cordero y con el pulimento más agresivo sacar los defectos hay algo que está mal entonces por ahí me podría ayudar mucho una lija fina que va a ser un digamos un lijado de cierta manera medido y sabiendo que voy a sacar un espesor mínimo y me va a facilitar el pulido o la corrección o el corte que uno de los problemas que tiene el corte justamente y más en los barnices de hoy en día y barnices de mala calidad es que cuando uno está usando una rotativa por así decirlo o en la tapa de corte levanta la temperatura al ir al necesitar sacar muchos defectos y repetir el corte y trabajar a muchas revoluciones o dar presión estoy calentando demasiado el barniz y lo estoy haciendo elástico y eso te puede jugar en contra o inclusive puede llegar a a generar algún defecto en la pintura entonces a veces es mejor tratar de trabajar frío entonces por ahí es conveniente en algunos vehículos que cuesta mucho pulirlo lijarlo con una lija muy fina pero ante todo hay que tener mucha limpieza porque mucha gente por ahí lija con 3.000 o con 5.000 o con 7.000 pero tiene un granito de arena o una suciedad en el lugar y le das una cola de chancho que no la puede sacar con nada entonces siempre hay que probar primero en el spot test si se puede solucionar con una corrección sin lija y después si es necesario utilizamos lija para que se usen lijas tan finas como las 7.000 o las 5.000 en muchos casos vehículos por ahí de barnices altos sólidos o cerámicos que tienen sus años y por ahí están como resecados en la parte exterior una lijada tan fina es como que te saca la capa más rígida más dura superficial y después te es más fácil pulir la parte de abajo ok eso lo entiendo yo que es como una costra que se forma arriba correcto y nosotros al lijarlo sacamos esa parte más dura y es levemente más fácil de corregir después bueno que mira que ahí viene también el tema lo que tú decías de esa parte de esa costra que está arriba que a pesar de que incluso ya es descontaminado los poros siguen estando saturados de contaminación obviamente el maltrato que llevaron el vehículo con el tiempo de uso y es algo que te va a facilitar totalmente una pregunta que la voy a resumir en la misma Daniel Martínez dice que genial que continúes con el emprendimiento así y es el tema de la iluminación dice Shine Star Detailing Tamuco me pasó muchas veces que trabajé a domicilio se me escapaban muchas rayas al ver miraba solo brillo pero al exterior la iluminación fue lo que me faltó siempre por lo mismo dejé de trabajar a domicilio ¿cómo te enfrentas con este reto de la iluminación que es algo clave porque yo digo lo que no puedes ver no puedes corregir entonces ¿cómo abordas esa parte? bueno eso siempre al principio cuando arranqué eran los reflectores el típico Wally que yo le decía como en la película el trípode con los dos reflectores que era bastante incómodo llevarlo muchas veces pasaba que estabas puliendo en otra punta y se te caía y podía pegarle al auto era peligroso ¿sabes que eso me pasó a mí? pero me pasó a mí de hecho me pasó y me salió carísima la broma porque jalé el cable estaba trabajando un atajo del otro lado estaba la luz jalé el cable cuando jalé cayó encima y bueno el cliente me pidió que le pintara toda la parte lateral imagínate pero así de que sí totalmente no a mí me pasó la vez que me pasó me pasó a mí me toca pulir mucho en los subsuelos de los edificios estoy en un menos 6 puliendo una colección de autos la cuestión es que me pasó justamente en los subsuelos que son lugares muy oscuros estacionamientos con muy poca luz y se me cayó y la verdad que no veía nada y a partir de ahí siempre empecé a tener aparte una linterna en ese entonces era una linterna de las de caza que se usaban o de pesca y es es bastante malo para la salud en el sentido de la iluminación de los ojos te hace mal pero yo trabajo muchas veces por patrón a oscuras o con poca luz trato de contar las vueltas que corrigen más o menos si voy trabajando sector por sector por patrón y voy chequeando con la luz correcto como fraccionarle el área en el que estás trabajando dentro del spot test o un sub spot test que yo le digo para cada panel porque obviamente cada panel va cambiando yo me voy dando cuenta que cuando por ejemplo arranco un guardabarro con por así decirlo con cuatro pasadas para un lado horizontales y verticales logro una corrección muy buena ya directamente saco todos los swills puede que me quede alguna recta entonces yo sé que la próxima sección que pueda voy a tratar de hacer la misma cantidad de pasadas si yo cuento esas pasadas voy a estar trabajando muy parezco por más que no esté viendo constantemente con la luz prendida entonces yo hago esa corrección y después chequeo con scan grip hoy en día es la salvación para mí tener la varija con scan grip todas luces con batería inclusive algunas se pueden enchufar y ahí ves todos los defectos es la solución cuando no existían las scan grip linterna la linterna más potente que tengas y chequeas puntualmente cada panel pero si no es importantísimo lo que yo les digo tratar de hacer un patrón de contar las pasadas aunque parezca parezca tonto de hecho yo veía a los ingleses que hacían mucho eso de contar las pasadas y digo ¿para qué las cuentan? ¿qué sentido tiene? si va a variar todo el tiempo pero no es porque muchas veces uno está poliendo se cuelga y sigue le da a veces de más y estás perdiendo tiempo si vos le das en lugar de cuatro pasadas le das seis, ocho estás perdiendo tiempo entonces si vos encontrás las pasadas que corrigen cada panel ahorrás muchísimo tiempo buenísimo eso creo que es clave para las personas como yo creo que el mensaje lo que yo rescato acá es que obviamente es evidente que hay limitaciones lo que tienes que buscar es trabajar como se ve que lo ha sido como puliendo como tú haciéndole honor al nombre puliendo la técnica ¿cuál es la forma más inteligente para mí? ¿cómo puedo optimizar los recursos que tengo? o sea voy a trabajar en esta plaza que va a ser 30 por 30 o 40 por 40 voy a revisar voy a contar las pasadas y voy a tratar de replicar este patrón y obviamente antes de terminar hacer el siguiente paso voy a inspeccionar que obviamente todo el área esté corregida quiero agradecer a JL Detailing que acaba de hacer una donación desde Argentina mi amigo Alonso que siempre está poniendo el canal y que de hecho es uno de los moderadores José Cabrera dice saludos desde México F1 Ambiental dice mi pasión es el Detailing a domicilio Agus Mustafa dice buenas noches ¿cuál sería el lugar correcto para arrancar a corregir? cuando digo lugar sería ¿en qué parte del auto se recomienda arrancar a trabajar? saludos desde Pergamino Buenos Aires eso también lo fue cambiando yo con el tiempo lo normal lo lógico es arrancar de arriba hacia abajo como yo arrancaba con el spot test siempre el spot test lo hacía en el capot entonces muchas veces lo que yo hago es arrancar el spot test en el capot en cuanto a la combinación y ya que estoy perdón hago medio capot hago medio capot y después me voy para el guardabarro y después de ahí hago la otra mitad del capot y el guardabarro otra cosa que hacía después del capot me iba al techo y de ahí empezaba a ir a los laterales o sea de arriba hacia abajo otra cosa que descubrí yo odiaba muchas veces pulir los paragolpes y siempre llegaba los paragolpes los dejaba para el final ¿paragolpes te refieres al bumper? es el frente el parachoques adelante y atrás el bumper entonces claro bueno muchas veces con esa técnica de arrancar de arriba hacia abajo lo último que te quedaba eran los paragolpes y muchas veces están muy damiados tienen impacto de piedritas insectos y llegabas muy cansado yo muchas veces llegaba al final después de estar 8 horas o 12 horas sin parar de pulir llegabas muy cansado y odiabas hacer los paragolpes y una vez descubrí que si yo hacía el capote y los guardahorros primero y hacía el paragolpe adelante es como que lo hacía fresco recién arrancado ya me olvidaba del paragolpe y no tenía que lidiar después y me daba mejor ánimo por así decirlo yo creo que cuando uno está trabajando tantas horas y tiene que trabajarlas porque uno al tener un taller puede darse el lujo de poder decir no bueno puedo quedarme un día más mañana o le digo que lleva tantos días podés trabajarlo pero yo a domicilio tengo que tratar de sacarlo lo antes posible totalmente entonces me lleva llega un momento que anímicamente estás cansado que tenés un momento que medio que lo días al auto seguro y ahí justo terminaste el corte arranca el finish y ahí es donde como que te vuelve la energía de nuevo porque empezás a ver el resultado totalmente ese momento de bajón pasa cuando estás llegando a los tres cuartos del corte digamos casi finalizando el corte pero después que terminás el corte y arrancás con el refino ahí te sube de nuevo el ánimo y terminás el auto perfecto buenísimo aquí pregunta también Jason Bobadilla de Argentina perdón Colombia qué máquinas o qué equipos es lo que tienes que llevar que no pueden faltar en tu día a día podrías hablarnos un poquito del setup que hoy estás utilizando sí hoy en día por ahí hay cosas que no son necesarias por ahí cuando recién arrancás pero yo con lo más cómodo que me siento es con siempre fiel mi maquita mi maquita circular una Rupes 15 o una 21 una orbital de plato de 3 pulgadas tipo la Mini pero tengo una Shine Mate y una Hybrid una Hybrid de ¿cómo se llama? de Rupes con eso puedo llegar a todos los lados así que no hay problema buenísimo pero lo que más utilizo como lo más básico es la orbital de 15 la circular la maquita y la Shine Mate de 3 pulgadas haces un auto perfecto perfecto siempre va a depender de la dureza del barniz y la corrección y muchas veces se corrigen con dos herramientas por lo general la mayoría de los vehículos con orbital de 15 o de 21 y con la Shine Mate de 3 y si no bueno llegado al caso circular Rupes 15 o 21 y la de 3 buenísimo alguien pregunta dice aquí Andrés Pérez saludos desde Bogotá Colombia el domicilio es muy bacano porque el cliente le gusta ver lo que se le hace al vehículo yo creo que es algo que el cliente disfruta y bueno aquí hay detalladores de detalladores ¿cómo es esa parte para ti el hecho de hay gente la que le incomoda que esté atrás tú y aquí en la espalda aquí en Guatemala decimos esto al cuello le decimos nunca lo tienes en la nuca como queriendo decir que te está sorprendiendo acá cómo era primero al principio te acostumbraste era un problema era no cómo lo manejabas cuando te preguntaba y aquí le falta un poquito o qué le vas a hacer ahí y entorpecía esto el proceso óptimo que querías lograr cómo manejaste esa área bueno eso también estuvo en la decisión mía de trabajar a domicilio porque justamente me pasó que los primeros vehículos que yo hacía sobre todo en la casa de mi tía y era gente que venía de Capital llegaban me entretenía del auto y le decía bueno venite en 12 horas 8 horas ahí tenés la parada de micro te lleva a Capital y algunos me decían no no yo no hay problema me quedo esperando 8 horas se quedaban esperando y se quedaban sentados viendo como yo pulía le digo pero estás seguro mirá que lleva mucho tiempo no no yo me quedo yo me quedo entonces muchas veces me pasaba que se quedaban viendo y se me sentaban atrás mientras yo pulía y les explicaba no ahora estoy haciendo esto y me di cuenta que no me molestaba que me miren de hecho subía el valor de mi trabajo porque la gente terminaba de entender qué es lo que hacía perfecto y a partir de ahí otro secreto que yo les puedo dar que no es secreto para nadie pero a mí me sirvió o sea es una obviedad es mantener los clientes a mí me sirvió muchísimo cada cliente que yo hice volver a repetirlo tener contacto eso es clave y aparte es mucho más barato que salir a buscar clientes nuevos hoy en día que se gasta tanto dinero en publicidad así que yo creo que la base está ahí entonces a mí me interesa que mis clientes entiendan lo que hago y por qué lo hago y qué limitaciones tienen los vehículos porque muchas veces tienen muchas limitaciones uno puede querer una corrección espectacular al 100% pero no el vehículo no te lo permite así que qué mejor que tener el cliente ahí para explicarle entonces a partir de eso me di cuenta que no me molestaba explicarle al cliente de hecho también muy después cuando hablamos con Mariano Fusion Detail que es una escuela que hablamos acá en Argentina hace unos 6 años 7 años me di cuenta que me gustaba explicar lo que hacía y me parecía entretenido así que no tuve nunca un problema con eso de hecho yo ya te tenía como que en la mira porque obviamente tengo una lista y bueno no es que también tenga una lista va pasando o lo tengo ubico bien al Detailer o alguien me lo recomiende ya te tenía como la lista desde el año pasado que usamos un par de mensajes y justamente la semana pasada estuvo Mariano y nos compartió obviamente el proyecto que hicieron juntos fue como que tu nombre me volvió a salir otra vez en el mapa y dije no pues no le vamos a dar más vueltas le escribo de una vez y pues te agradezco por haber hecho el tiempo se nos va acabando ya el tiempo y quiero ir cerrando ya con los últimos consejos o comentarios la gente que está haciendo muchas preguntas hay un gran número de personas que ha trabajado en domicilio y yo quiero agradecerte porque Rodolfo Segovia que es un compatriota tuyo también de Argentina dice excelente Mingue no se guarda nada eso habla de una persona de bien y excelente profesional gracias por todo lo que nos estás compartiendo AJ Ditelling dice pregunta si utiliza Matías la gama vieja de pulimentos de Koch como el H8M2 y F5 o está usando los nuevos el H9M3 F6 o ambos él pregunta ¿cómo estás usando ahorita los productos? ¿estás usando la gama vieja o la gama nueva? no la realidad es que el F5 y el M2 se dejaron de fabricar los reemplazó el M3 y el F6 entonces yo ya se me gastaron por ahí debo tener algún poquito el M2 dando vuelta y F5 pero ya uso la línea nueva el H8 se sigue fabricando así que siempre lo tengo en mi caja de herramientas y el H8 la ventaja que tiene con respecto al H9 que es un 15% más barato no sé si un 15% o unos mangos menos que el H9 entonces yo lo muestro mucho en taller porque yo otra cosa que soy es el técnico de Koch en Argentina y también salgo a recorrer talleres de pintura para explicarle a la gente cómo se pulen en un taller de pintura y cómo introducir la tecnología de Koch y cómo mejorar la terminación en un taller de pintura entonces el H8 es el producto que se utiliza más para taller de pintura por un tema de costos ahora tanto el H8 como el H9 funcionan perfecto en el detailing y la andan bárbaro el H8 era excelente es excelente para mí y el H9 es apenas un punto más que tiene con respecto al H8 así que están los dos en mi valija M2 la verdad que es como que tenía un poquito menos de corte que lo normal entonces yo que soy de tratar de hacer correcciones en dos etapas muchas veces te quedabas corto o tenías que subir mucho la mecánica para compensar la falta de corte químico entonces con el M3 que justamente ganó un poquito más de corte se solucionó el tema ese y es mucho mejor pero si el M2 lo podría utilizar por ahí para hacer una terminación o un barniz muy delicado por ahí utilizar para hacer un Shewilin o un barniz muy delicado por ahí terminarlo con eso buenísimo buenísimo bueno mi amigo Matías el tiempo se nos fue quiero terminar con las últimas tres preguntas bueno de hecho creo que este es un tema que va para muchísimo hay mucho aprendizaje que nos puedes dar y yo obviamente no trato de acabarme todas las preguntas ni todo lo que podamos conversar porque la idea es tenerte nuevamente acá y creo que la gente está creo que valorando muchísimo todo el contenido que estás compartiendo porque quizás no se habla muy categóricamente o muy explícicamente acerca de las oportunidades del detallado de domicilio yo siempre lo he compartido acá que yo previo a tener la ubicación física del negocio estuve durante ocho años así y obviamente pues encontré muchas ventajas y también algunas desventajas y la pregunta que nos hace Diego Tucci de Argentina también Mingue ¿cuál consideras que es la mayor ventaja para hacer detailing móvil? yo creo que en principio esa ventaja fue apuntada a mi sueño que era tratar de pulir autos como los que veía afuera y la verdad que nunca nunca imaginé que en Argentina podía haber tantos y haber pulido de los autos que pulí y que sigo puliendo que cada vez que pulo es un sueño creo que esa es una de las primeras ventajas acceder a esos autos que son autos que por más que tengas el mejor local ubicado en el mejor local es más difícil que el cliente te lo lleve correcto o si acceden a llevarlo tienen que estar muy bien ubicados y costo muy alto de alquileres y la verdad que yo no quería tener tanto gasto fijo por así decirlo totalmente así que ese es un punto y otro punto es que veas mi trabajo que veas lo que yo estoy haciendo que es la mejor manera que yo tenía para venderme y casi te diría que el 50% de las veces yo estoy puliendo un auto y vamos a suponer en algún lugar público por ejemplo en estacionamiento o a veces en una concesionaria es muy probable que una de esas personas que pase me pregunte que estoy haciendo y que después sea mi cliente entonces me sirve muchísimo para eso de hecho en multimotor yo pulo en la vidriera si yo vi las fotos me parece genial es una vitrina claro y yo como no me molesta muchas veces pasa la gente se queda viendo como pulo algunos me preguntan me piden el teléfono y bueno y pasa mucho en los edificios en los estacionamientos que la gente se para me pregunta y me pide el contacto y después es muy probable que le pule el auto así que esa es una muy buena ventaja yo creo que algo que hay que destacar que hay gente que lo detesta eso que la gente le pregunte es que me parece perdón con mucho respeto hasta cierto punto tonto porque al ir a domicilio tu cartera de clientes va a estar llena dependiendo del contacto y la habilidad que tenés sí o sí que desarrollar no sólo para pulir carros sino para comunicar al cliente y eso requiere prueba y error y se nota que es algo que has de alguna manera logrado comunicar y eso obviamente pues lleva años detrás y te permite poder en realidad expandir tus clientes la gente pues dice por favor que haya una segunda parte si queremos la segunda parte definitivamente vamos a tener una segunda parte Tonga Shine dice un abrazo un gran colega saludos creo que han de ser las 3-4 de la mañana que te está todavía viendo y creo que eso eso habla primero de ti verdad porque está haciendo el esfuerzo de querer verte en vivo porque va al rato y te podría escuchar mañana y pero él quería estar ahí y pues eso habla del trabajo y obviamente pues también del tipo de persona que es Tonga amigos se nos acaba el tiempo yo quiero que te dirijas por favor y con esto vamos a cerrar esta primera entrevista vamos a tener segunda parte para la gente que está pidiendo si a ti bien te parece Matías si te quedaron si te quedaron ganas por supuesto aquí sos bienvenido a quienes están viendo esto suscríbanse al canal y a partir del día de mañana ya lo van a poder encontrar en Spotify todos los consejos que nos dio Mingue para finalizar por favor danos dos consejos uno por favor a las personas que ya están haciendo vitelín en el domicilio y qué consejo le darías para que como que perfeccionen su técnica tanto en el domicilio como para contactar o hablar con el cliente y número dos el último consejo para cada persona que quiere a ese paso de domicilio pero le da miedo llegar con el cliente no saber cómo hablarle no saber ese tipo de de temores o dificultades cuando todavía no lo has hecho y estás diciendo ok voy a empezar a domicilio aunque sea ofreciendo un servicio por favor Matías en principio hay que tener en cuenta que no es fácil trabajar a domicilio hay que tener cuestiones que son básicas que uno por ahí no las piensa y hay que entender que está en la casa muchas veces de una persona que no no sabés cómo va a tomar que vos estés dos días por ejemplo trabajando entonces por eso es que yo siempre traté de hacer el trabajo lo más rápido posible entonces si yo voy a ir a trabajar a domicilio tengo que estar predispuesto a tratar de trabajar lo más rápido posible y tampoco generar incomodidad en la casa donde estoy yendo por ejemplo algo sencillo como que te van a dar ganas de ir al baño y a mí a veces me da vergüenza preguntar y ya es como que estoy acostumbrado a que yo trabajo y capaz que pasan 12 horas y no voy al baño o qué sé yo me pasa que muchas veces los clientes me invitan a comer y yo sé que me invitan a comer y pierdo un par de horas o pierdo un tiempo del trabajo así que también trato de evitar no comer o hay gente que por ahí sale a trabajar y sí o sí corta comer yo trato de no trabajar y hasta que no termino no como o no merienda así que eso hay que tener en cuenta estar predispuesto en eso tratar de llevar todo lo que tengan porque siempre les va a faltar algo y tratar de hablar con el cliente antes y decirle bueno por favor tratar de tenerme el auto lavado sino decime si va a haber electricidad si hay un techo si es al aire libre porque una vez uno llega y por ahí de repente te encontrás que no hay techo que el auto está al aire libre al rayo del sol entonces tenés que adaptarte a miles de lugares y bueno todo eso es también conocer los productos conocer tener experiencia cómo funciona una cosa y romper las reglas porque lamentablemente a mí me llegó muchas veces romper las reglas por ir al sol aplicar coatings al aire libre muchos me dicen pero cómo aplicás un coating al aire libre sí y van a ver por ahí no se ve mucho en las fotos que saco pero si ustedes ven alguna otra foto se ve que siempre tengo pilas de microfibras yo utilizo muchísimas microfibras o sea capaz que salgo a hacer un auto con 50 microfibras de pelo corto para retirar la pasta porque lo más importante es que no no arrastre tierra no arrastre polvillo y al aire libre a veces tenés polvillo entonces también me acomodo para trabajar panel por panel para mí la corrección en un lugar que es al aire libre tiene que ser panel por panel hacer y también acomodarme el tiempo para hacer la terminación segura es decir si yo tengo que hacer una corrección y un sellado con un coating por ejemplo y estoy corto de tiempo y va a ser lo último que voy a hacer y va a ser de noche no me va a servir porque el auto se puede mojar se puede marcar entonces yo tengo que dividir el trabajo sí o sí en dos entonces yo no puedo dejar el auto con el finish y al otro día venir y aplicarle el coating limpiar con alcohol porque voy a rayar todo con el polvillo quiera o no quiera lo voy a rayar porque más que lo deje tapado siempre va a haber problema entonces me dedico a hacer el corte el primer día y al día siguiente hago la terminación limpieza con alcohol de por ejemplo el techo limpie con alcohol sello el techo después limpio con alcohol el capot los guardabarros sello esa parte y así sector por sector porque si me empieza a caer polvillo ya está listo voy a rayar totalmente Matías muchas gracias yo creo que ha sido de gran valor lo que nos has aportado y te voy a decir por qué sobre todo porque hay muchos mitos hay mucha gente que se va como dicen en inglés by the book y yo estoy totalmente contigo con ocasiones te toca que romper las reglas y te toca que aprender a jugar las cartas que tenés en la mano de la mejor manera y qué mejor que esto lo diga alguien que tiene una gran trayectoria que es el técnico pues para Argentina de coach y que también tengo entendido que eres de Flexipads que vamos a hablar en nuestra próxima entrevista acerca de de cómo cómo entraste y cómo lograste llegar a ese punto y cómo eso agrega valor a tu a tu labor pero el hecho de escuchar a alguien que tiene un servicio a domicilio pero que en medio de eso ha buscado entrar a un nicho tan exigente y aún así ha logrado adentrarse creo que es de mucho valor y ayuda e inspira y da valor a todas aquellas personas que están empezando y que pues a veces sienten atrapados y que necesitan escuchar no el vecino y no quiero menosprecer al vecino pero de alguien que es una autoridad en el mundo del detalle o como lo es tu persona así es que te agradezco la sinceridad la transparencia y la practicidad porque creo que un negocio lo que tienes que buscar es cómo llegas de A a B que es el resultado que quieres de la forma más óptima y más rápida así es de que muchas gracias Emíngue un abrazo gracias por hacer el esfuerzo de estar hasta acá hasta tarde y primero Dios nos vemos muy pronto ¿te parece? nos vemos muchas gracias ok muchas gracias a todos amigos así es de que vamos a